¿Qué es la microbiota? ¿Son qué? Microbios buenos, ¿qué más? ¿Viven en el intestino? ¿La flora bacteriana del intestino? No es correcto, es lo que antes se llamaba flora intestinal, ahora el nombre que se le ha dado es microbiota. Entonces, vamos a hablar de la microbiota y por qué la salud comienza en los intestinos. Muy bien, ¿qué tenemos ahí? Es un paisaje, ¿de dónde? ¿Alguien lo reconoce? Chipinque, ¿y qué vemos ahí en la imagen, en la foto? Es Chipinque y vemos que hay piedras, hay árboles, hay hojas, hay hojas verdes y secas, pero hay algo más que nadie ve. Así es, todo lo que alcanzamos a ver con nuestra vista, pero hay un mundo escondido a la vista, que es el mundo microscópico. Entonces, dentro de esa, en esa imagen lo que vamos a apreciar es que hay millones y millones de qué. Son seres microscópicos, vamos a decirle, a denominarles bacterias a todas, hay millones y millones de bacterias, hay hongos y hay otro tipo de cosas, pero la gran mayoría son bacterias. Entonces, tenemos la noción de que las bacterias son buenas o son malas, malísimas, tenemos la noción de que las bacterias son malas y que hay que eliminarlas. Pero, ¿qué pasa con la microbiota? La microbiota son millones y millones de bacterias que están en los intestinos, ¿esas son buenas o son malas? Puede haber buenas y puede haber malas, más adelante ahorita vamos a hablar precisamente de esto. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? Siete mil millones de personas habitan en el mundo y ¿cuántas bacterias tenemos cada uno en el intestino? Más o menos, diez veces más. Tenemos diez veces más bacterias que habitantes en el mundo. Esa imagen la vamos a pasar, es un método, no se pueden cultivar todas las bacterias, es imposible cultivarlas y existen otros métodos para poder identificarlas y seleccionarlas por familias, por filos. Entonces, lo que se hace a las bacterias es hacer una extracción del ADN de las bacterias y de ese modo sabemos qué cantidad hay, cuántas hay, a qué familia pertenecen. Así es como podemos diferenciar cuántas familias de bacterias tenemos en el intestino. Así podemos ver el análisis a nivel de género o a nivel familiar de las bacterias. Entonces, hoy en día se sabe que cada persona alberga en su microbioma intestinal una media de seiscientos mil genes microbianos. Entonces, en la plática pasada les dije que cuántos genes tenemos nosotros, más o menos, ¿alguien se acuerda? Más o menos, veintitrés mil, veinticinco mil genes, pero si sumamos los genes que tienen las bacterias, entendemos que las bacterias van a tener un promedio de seiscientos mil genes, nos superan hasta el número de genes, de los cuales el cincuenta por ciento de estos genes están presentes en toda la población. Cada persona, cada uno de nosotros poseemos más o menos ciento sesenta especies de bacterias en nuestro microbioma y a nivel de todas las personas, más o menos son mil bacterias diferentes. Entonces, hay dos palabras que van a parecer similares, pero no lo son. Uno es la microbiota, ¿qué es la microbiota? Los millones y millones de bacterias que viven en el intestino. Y hay otra palabra que se llama, hay otra palabra que es el microbioma, ¿qué es el microbioma? El microbioma es el conjunto de genes de esa bacteria, por medio de la genética los identificamos, entonces el microbioma es el conjunto de genes de esas bacterias, que son más o menos, así es. Muy bien, existen varios proyectos a nivel mundial, estos son europeos, el metabiome. El metabiome se centra en el estudio de las rutas de comunicación entre los microorganismos de la microbiota y la persona, el hospedador. Hay otro estudio que se llama el metahit, es un estudio europeo, en donde se centra en la relación de la microbiota con dos enfermedades, con la obesidad y con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y hay otro estudio europeo, el My New Gut, se llama, que está desarrollando probióticos como si fueran medicamentos. O sea, un probiótico, o sea, una bacteria beneficiosa, se puede usar para diferentes enfermedades. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Bacteroides uniformis, que tiene la capacidad de reducir el nivel sérico de los triglicéridos, tiene capacidades hipolipemiantes de bajar colesterol y bajar triglicéridos, y también mejora la respuesta a la glucosa y nos puede hacer bajar de peso. Todo eso hace una bacteria, Bacteroides uniformis. En Estados Unidos, ese está más cerca de nosotros, está el proyecto del NIH, el proyecto del microbioma humano, que también está estudiando la microbiota en relación con el embarazo, en relación con enfermedades inflamatorias intestinales y en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, ya sabemos que es la microbiota, que son millones de qué, de bacterias. Principalmente bacterias, también hay hongos, también hay parásitos y otro tipo de microorganismos, pero el 90, 95% son bacterias. Entonces, el microbioma, los genes de las bacterias. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la microbiota? ¿Qué funciones tiene? ¿Protección? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Absorber nutrientes? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, vamos a ver. ¿La qué, perdón? La fermentación de los alimentos. Ok, muy bien. Vamos a hablar, les voy a decir, muy sencillo, ¿qué es la microbiota? ¿Qué se imaginan que es la microbiota? Son bacterias, pero ¿qué es específicamente hablando? ¿De qué estamos hablando? La flora, la flora. Sí, son bacterias. Sí, pero ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Qué es lo que tenemos nosotros dentro del intestino? Sí, pero ¿qué es? ¿Nadie? Estamos hablando de la popó. Esa es la microbiota. Cuando nosotros vamos al baño y hacemos popó, el 70% de esa popó es bacterias. Esa es la microbiota, para que tengan una idea. Tenemos nosotros dentro de nuestros intestinos más o menos uno o dos kilos de microbiota. Estamos hablando de popó. Eso es lo que nos da muchas características a nivel… Así es, ahorita vamos a hablar del ayuno y de todo eso. Entonces, la microbiota nos da protección, las defensas, nutrientes, absorción de nutrientes. También hay producción de ciertas vitaminas, bacterias que producen vitaminas que son necesarias para nosotros. La vitamina K, la vitamina B12, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, defensa, sistema inmunológico. El 70% de los linfocitos del cuerpo humano, ¿dónde se encuentran? En el tubo digestivo, en la microbiota, dentro, dentro de lo que se llama la mucosa, ahí están. Cuando los linfocitos salen de la médula ósea, no saben hacer nada, tienen que irse a entrenar. ¿Y dónde se entrenan? En el intestino. ¿Ok? En animales gonobióticos, eso quiere decir animales a los que se les ha extraído la flora intestinal, la microbiota. ¿Qué es lo que pasa con esos animales? Existe un incremento de poblaciones de natural killer, un tipo de células especializadas, y eso está asociado a qué, colitis, asma, muchas enfermedades. A los ratones que se les quita la microbiota, dándoles muchos medicamentos, se pueden decir que son gonobióticos y todos desarrollan ansiedad por la ausencia de bacterias. ¿Ok? Entonces, en ausencia de microbiota intestinal en las poblaciones de células plasmáticas, dentro de la mucosa se asocia a un mayor riesgo de alergias. También está, también la microbiota tiene su papel en las alergias, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, la microbiota intestinal tiene una influencia en el sistema inmune. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la función de barrera de la microbiota, y vamos a ver cómo es que nos defiende la microbiota de que ingresen patógenos o ingresen cosas que no deben ingresar dentro de la sangre. Y cuando sucede eso, cuando logran ingresar sustancias que no deben pasar la barrera del intestino, y van a la sangre, nos pueden causar muchos problemas. Entre uno de esos, son migrañas, son dolores de huesos, dolores articulares, muchas cosas. Cuando hablamos de microbiota, hay dos palabras que quiero que se lleven a casa. La primera es equilibrio. Tiene que haber equilibrio, y la segunda es diversidad. ¿A qué me refiero con equilibrio? Es que en realidad no hay o no existen bacterias buenas y bacterias malas. Lo más correcto es decir que son bacterias beneficiosas o no tan beneficiosas. Por ejemplo, ¿quién conoce a la E. coli? De nombre. Ajá. ¿Con qué lo asocian? Con infecciones de orina, con cistitis. Ok. Cuando prolifera la E. coli, causa problemas, pero en condiciones de equilibrio. Tenemos E. coli, y es una de las que nos produce la vitamina K. La E. coli. Otra muy conocida, Helicobacter pylori. ¿Quién ha oído hablar del Helicobacter pylori? ¿Y a qué se asocia el Helicobacter pylori? Se asocia a la gastritis, se asocia al cáncer de estómago. Entonces, ¿la Helicobacter es bueno o es malo? Depende del equilibrio, porque la Helicobacter pylori está asociada con la regulación del apetito. A nosotros nos dan antibióticos para erradicar el Helicobacter pylori y la persona tiende a aumentar de peso, porque el Helicobacter pylori mantiene el apetito a raya, la saciedad. ¿Se entiende? Ok. Entonces, es muy importante el equilibrio, no hay bacterias buenas, no hay bacterias malas, y la diversidad. Mientras más diversa sea la microbiota, es mejor. mientras menos diversa se asocia a múltiples enfermedades. Aquí lo importante es reconocer que estamos en un… tenemos una relación de simbiosis con las bacterias. ¿Quién me puede dar un ejemplo de algo simbiótico en la naturaleza? ¿Una relación de simbiosis que se ven en animales en la naturaleza, por ejemplo? Ajá. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Para poder sobrevivir. Ok. Muy bien. Esa es la relación que debemos tener o mantener con las bacterias del intestino, una relación simbiótica. Nosotros alimentamos bien a las bacterias y las bacterias nos van a dar salud. Nosotros alimentamos mal a las bacterias y nos van a producir muchas enfermedades. ¿Ok? Y esto es debido aquí está lo importante, esto es debido a que la microbiota intestinal determina el desarrollo del sistema inmunitario intestinal e influye en el metabolismo del huésped. ¿Ok? Ahora viene otra palabra nueva que es la disbiosis. ¿Se han oído hablar de la disbiosis intestinal? La disbiosis es la pérdida del equilibrio y la pérdida de qué? Y la pérdida de la diversidad. Entonces, si nosotros combinamos disbiosis intestinal que es pérdida de equilibrio y pérdida de diversidad y aparte tenemos factores genéticos no tan beneficiosos y aparte factores ambientales, de seguro nos vamos a provocar alguna enfermedad. ¿Ok? Todo esto que les estoy platicando no es nada nuevo. Ya lo sabíamos desde mucho antes. Hipócrates decía que toda enfermedad comienza en el intestino y tiene razón. si pensamos que el si pensamos a la microbiota como un órgano de defensa que nos protege de muchas enfermedades si lo agredimos nos vamos a enfermar. ¿Ok? Estudios clínicos sugieren y demuestran que la composición del microbioma intestinal está relacionado con la salud del paciente. ¿Ok? Entonces ahora se preguntan ¿cómo qué puedo hacer? Pero más importante es ¿cómo adquirimos nosotros la microbiota? ¿Cómo la adquirimos? ¿Y cómo la mantenemos? ¿Ok? Ese proyecto del microbioma humano ya les dije que son más o menos 100 billones de bacterias que están dentro de nosotros. Están encargadas de lo que les dije de las defensas están encargadas de la nutrición. Entonces la microbiota intestinal podemos decir que tiene diferentes funciones tróficas que es la que mantiene la integridad de la mucosa intestinal la que nos defiende frente a los patógenos y las otras dos también son funciones de defensa. Entonces vamos a saltar todo esto. Ok, por ejemplo nosotros tenemos uno de los probióticos más conocidos son los lactobacilos. ¿Se han oído de los lactobacilos? Los lactobacilos producen ácido láctico eso nos protege contra muchos patógenos es un ácido. Ok, vamos a conocer un poquito la microbiota estos son datos para que se lleven a casa. Ya les dije cuánto más o menos tenemos de microbiota en el intestino. Más o menos uno o dos kilos ¿verdad? el 95% de las bacterias se encuentran localizadas en el intestino en el tracto gastrointestinal esto no excluye que también tengamos microbiota en otras partes por ejemplo ¿en dónde? Tenemos microbiota en la piel hay microbiota en la piel hay microbiota en la cavidad vaginal hay microbiota nasal hay microbiota en los oídos todo tiene que estar en equilibrio ok entonces en nuestro cuerpo los microbios nos superan ¿en cuánto? 10 a 1 cabe entonces nos cabe preguntar ¿qué somos? ¿somos seres humanos o somos bacterias? ¿somos qué? somos más células humanas o somos más bacterias bacterias comprimidas muy bien colocadas una al lado de la otra las bacterias de nuestro cuerpo podrían dar la vuelta dos veces y media al mundo muy bien y este es un dato muy interesante y muy fundamental nuestra microbiota es personalizada como la huella digital no hay dos iguales ok este es el dato interesante el ser humano nace completamente estéril y adquiere la colonización bacteriana después del nacimiento fundamentalmente a partir de la madre y del entorno ambiental ¿qué quiere decir esto? que cuando nacemos estamos así es estamos sin defensas en cero kilómetros ok ahora es muy importante la forma en que nacemos es muy importante cómo alimentamos al recién nacido con leche materna o con fórmula porque de ahí va a depender que el sistema inmune cuando es adulto ahorita vamos a ver esto factores que influyen en el desarrollo de la microbiota por ejemplo en el embarazo en el nacimiento en la infancia y a los dos tres años dependiendo del tipo de parto vamos a tener una microbiota diferente diferente o no ¿a qué me refiero? cuando nacemos por parto vaginal ¿qué microbiota va a tener el recién nacido? una microbiota de la flora vaginal cuando nacemos por cesárea ¿qué microbiota va a tener el recién nacido? va a adquirir principalmente una microbiota de la piel de la madre que es muy diferente ¿ok? en esta imagen se ilustra perfectamente lo que les estoy diciendo un recién nacido por parto vaginal y alimentado con leche materna va a tener un tipo de microbiota a los cuatro días a los cuatro meses y a los doce meses ¿si lo ven? ¿ok? un recién nacido por parto vaginal pero alimentado con fórmula va a tener otro tipo de microbiota y un recién nacido nacido por cesárea va a tener una composición de microbiota completamente diferente y ustedes preguntan ¿cómo va a influir eso en el sistema inmune? ahorita vamos a ver los niños nacidos por cesárea tienen más riesgos de 5% superior en alergias 3% superior hiperactividad y déficit de atención 2% superior en autismo 50% superior en obesidad y demencia y 70% superior en diabetes tipo 1 alterar la microbiota en el momento del nacimiento tiene influencia para muchas enfermedades principalmente de tipo inmune tampoco debemos olvidar que las cesáreas muchas veces salvan vidas si un niño tiene circular de cordón y está ocasionando problemas es necesario es necesario que salga por por cesárea ahora hay unas técnicas que se están utilizando en un hospital en Nueva York que cuando el niño nace por cesárea la enfermera viene con una torunda con una gasa la pone en el canal vaginal y luego inocula al recién nacido y se están haciendo estudios a ver cómo van a ir evolucionando esos niños con el paso de los años muy bien las bacterias van cambiando y van aumentando conforme vamos bajando por el tracto gastrointestinal en el estómago hay menos cantidad de bacterias porque es una localización muy hostil por el ácido conforme va bajando el pH se va elevando entonces conforme vamos bajando en el tracto gastrointestinal hay más bacterias donde tenemos el 90% de las bacterias la vamos a encontrar dentro del colon y las principales especies de bacterias las tenemos ahí enumeradas los bacteroides los bifidobacterium estrestococos lactobacillus enterobacterias clostridium estafilococos todas están ahí incluso pseudomonas han escuchado que las pseudomonas causan infecciones hospitalarias muy serias pero todos tenemos pseudomonas depende de equilibrio y diversidad para mantenerlas a raya ok el estómago y el duodeno el menor número de bacterias por las sales biliares por muchas cosas no hay tantas bacterias y también el peristaltismo o sea la actividad del intestino el intestino delgado se mueve mucho mucho más rápido entonces dificulta la colonización de las bacterias el intestino grueso se tarda más dos tres días y ahí si pueden colonizar muchas bacterias ok en las secciones inferiores del tracto gastrointestinal los firmicutes que es un tipo de bacterias son las mayoritarias seguidos por bacteroidetes y proteobacterias esos son los tres tipos principales de bacterias que tenemos en el intestino ahora viene un dato muy como diría que nos pone en alerta en relación a qué es lo que estamos haciendo en relación con la medicina actual a qué me refiero por ejemplo de 1950 al 2000 han ido disminuyendo las enfermedades infecciosas fiebre reumática hepatitis tuberculosis paperas y sarampión han ido disminuyendo gracias al uso de antibióticos al uso de vacunas pero en la misma en el mismo periodo del tiempo han ido aumentando que han ido aumentando las enfermedades de tipo inmune esclerosis múltiple enfermedad de Crohn asma diabetes tipo 1 entonces será tal vez que con tanto medicamento y con tanta vacuna estamos alterando el equilibrio de la microbiota y esta se está corpotando de tal forma que nos producen enfermedades autoinmunes es pregunta las cesáreas así es entonces las bacterias que tenemos en el intestino son nuestros grandes aliados fermentación de sustancias no digeribles síntesis de vitaminas secreciones de mediadores neuroendócrinos que quiere decir esto que es la serotonina es una hormona la hormona de la felicidad la hormona del bienestar y donde creen que se hace la serotonina no se hace en el cerebro 70% de la serotonina está en el intestino mediadores neuroendócrinos síntesis de fármacos por ejemplo hay bacterias dependiendo de las bacterias que tengan ustedes va a ser la respuesta buena o mala a la quimioterapia a un tratamiento para el cáncer si hay bacterias malas la quimioterapia no funciona muy bien si tenemos unas bacterias muy buenas incluso la quimioterapia puede resultar beneficiosa reparación de tejidos dañados todo eso hace la microbiota en el hombre hay una serpiente el intestino que tienta traiciona y luego castiga muy bien con qué enfermedades podemos relacionar a la microbiota con enfermedades infecciosas enfermedades inflamatorias enfermedades de tipo metabólico cardiovasculares neurológicos incluso con problemas psiquiátricos vamos a ver autismo ansiedad depresión estado de ánimo estrés están relacionadas con alteraciones en las bacterias intestinales el asma los resfríos el hígado graso alteraciones del metabolismo las dermatitis cómo es que la cómo es que la microbiota nos puede causar una dermatitis una psoriasis cuando la microbiota no funciona bien se altera la barrera del intestino y muchas cosas que no deben pasar a la sangre llegan a la sangre por ejemplo un triglicérido un ácido graso que por A o B pasó por la barrera del intestino y llegó a la sangre y va al hígado el hígado que tiene más o menos 500 funciones metabólicas no sabe cómo lidiar con un triglicérido porque el triglicérido tiene que haber sido descompuesto en el intestino por las por las sales biliares entonces el hígado no sabe cómo lidiar con el triglicérido entero y qué es lo que hace el hígado cómo creen qué creen que hace el hígado cuando no puede lidiar con algo el hígado hace como hacen los hombres cuando barren los pone debajo del debajo de la alfombra en este caso la alfombra es la piel entonces esconde la basura en la piel ahí está la psoriasis ahí están los eczemas ahí están las urticarias ¿por qué? porque en la piel tenemos en la piel tenemos también defensas tenemos mastocitos y tenemos histamina la histamina va a ser toda la reacción inflamatoria y los pacientes que vienen a verme con psoriasis medio se molestan porque yo no les doy ninguna crema para la psoriasis entonces les digo pues para qué quieren una crema si el problema de la piel es el síntoma hay que tratar la causa y la causa ¿dónde está? la causa está en el intestino así es y es muy tratar el síntoma es muy lucrativo está toda la industria farmacéutica tratando síntomas y no está curando a nadie y tratar la causa que es cuidar el intestino no es tan aceptado por la gente porque implica ¿qué? implica cambio de hábito cambios de hábito de alimentación cambios de hábito de ejercicio cambios de hábito a nivel mental de lo que piensa de lo que dice de lo que siente de lo reacciona implica todo eso y a veces la gente no está dispuesta a hacer eso muy bien ¿qué más? rinitis alérgica enfermedad respiratorias enfermedad cardíaca hipertensión isquemia ¿cómo la microbiota nos puede causar una enfermedad cardíaca? cuando nosotros comemos carne esa carne llega al intestino en el intestino las bacterias las convierten en trimetilamina así se llama la sustancia cuando esa trimetilamina a través de la sangre llega al hígado el hígado lo convierte en otra sustancia que se llama óxido de triletilamina el óxido de triletilamina es fundamental para el desarrollo de aterosclerosis para que se tapen las arterias esa es la forma en que la microbiota puede causar una enfermedad cardíaca ¿ok? ¿qué otras enfermedades? los cánceres cáncer de colon colitis celiaquía ¿quién sabe qué es la celiaquía? la celiaquía es la alergia o la intolerancia al gluten ok la diverticulosis y los problemas metabólicos obviamente están vinculados a la microbiota la obesidad la diabetes el síndrome metabólico el síndrome de fatiga crónica todos están en relación con alteraciones en el equilibrio y en la diversidad de las bacterias aquí tenemos los principales factores que alteran la microbiota en adultos ya vimos todo lo que hacían en los niños si es de parto natural si es cesárea si tomas leche si no tomas leche y no me han preguntado cómo es que llegan las bacterias a la leche a la leche materna ahora se ha descubierto que existe una circulación entero mamaria o sea una comunicación entre el intestino y la mama alrededor del séptimo mes de gestación existen unas células especializadas que se llaman células dendríticas que viajan al intestino y meten la mano dentro del intestino y seleccionan ciertos lactobacilos y esos lactobacilos van y los llevan a través del sistema linfático y los depositan en la leche materna entonces cuando el recién nacido nace y le dan leche materna ¿qué cree que les están dando? les están dando sus primeras dosis de probióticos porque tienen lactobacilos así es la microbiota así es muy bien entonces en la edad adulta los principales factores que nos alteran el equilibrio de estas bacterias son la dieta y el estilo de vida dependiendo de tu estilo de tu dieta vamos a alterar para bien o para mal ahorita vamos a ver esto un poquito más profundo el ejercicio el ejercicio altera la microbiota porque se ha demostrado que cuando la persona hace ejercicio tiene menos tiene menos inflamación y eso se relaciona podemos hacer exámenes de laboratorio y las personas tienen menos marcadores de inflamación y eso altera el equilibrio de la microbiota medicamentos es uno de los principales problemas que tenemos ahora que nos altera el equilibrio de la microbiota principalmente los antiácidos antidepresivos medicamentos psiquiátricos ansiolíticos analgésicos anticonceptivos esteroides hormonas incluso muchos quimioterápicos tienen la facultad de alterar la microbiota la edad es un factor que no podemos moverle el medio ambiente las toxinas del aire las toxinas de lo que hay en el agua el cloro el agua está clorada ¿por qué? porque mata bacterias y nosotros nos tomamos el agua clorada ¿qué le hace a las bacterias? las mata la genética también puede influir pero es muy poquito y tabaco y alcohol son importantes la mayor parte de enfermedades que han hecho sufrir y están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por el hombre debido a la ignorancia ¿de qué? de las leyes básicas de las que rigen su propio organismo mi esposa no quería que ponga este pero si lo puse es un libro que se llama Dirty is Good o sea sucio es bueno le hace el exceso de limpieza es perjudicial para la microbiota tanto de la piel como del intestino esto nos lleva a pensar en algo que se llama la hipótesis de la higiene ¿la higiene afecta o no afecta? esta es la hipótesis de la higiene por ejemplo en los países más desarrollados donde donde la higiene es más exhaustiva podemos encontrar alta incidencia de enfermedades autoinmunes esclerosis múltiple diabetes tipo 1 pero en países subdesarrollados donde la donde la limpieza o el aseo no es tan importante vamos a encontrar enfermedades de tipo parasitarias bacterianas tuberculosis hepatitis la diarrea del viajero entonces la higiene influye en el desarrollo de la microbiota la microbiota es fundamental para el correcto desarrollo del sistema inmune ya hemos visto un sistema inmune una microbiota mal implantada que quiere decir un niño nacido por cesárea y que no se alimentó con leche materna sino con fórmula esa es una mala implantación de microbiota en el nacimiento y va a tener consecuencias en la vida adulta y esto es importante para el mantenimiento del tono inmunitario que quiere decir tono inmunitario que quiere decir tono muscular esto yo puedo hacer esto porque tengo tono muscular si no tuviera tono muscular ok entonces estamos hablando de tono inmunitario el sistema inmune es competente y nos protege de los patógenos porque tiene un tono inmunitario fuerte vamos a hablar de los factores que dañan la microbiota intestinal esto no lo saqué de ningún libro esto es de mi práctica personal los factores que dañan la microbiota intestinal son básicamente tres tiene que ver con alimentos tiene que ver con cosas con químicos añadidos y el estrés y el estrés lo puse en rojo y en grande porque es fundamental si estuvieron en la plática pasada hablé de las señales ambientales que afectan el estrés es el que más afecta a la mente entonces azúcar el azúcar nos daña la microbiota de forma que no se imaginan el gluten nos altera la microbiota hace 40 50 años no había tanto problema porque el gluten era diferente el problema es que ahora el trigo es modificado genéticamente ese es el problema el gluten por ejemplo una de las proteínas del gluten del pan del gluten ¿cuál es? la gliadina la gliadina abre el intestino y permite que todo pase por eso tenemos migrañas cefaleas y cuando quitamos el gluten de la dieta quitamos el síntoma carne y lácteos ahorita vamos a hablar de eso un poquito más el agua potable el agua potable aquí cuando fuimos cuando fuimos donde limpian el agua es con cloro en algunas ciudades ya lo hacen con ozono que es diferente pero aquí es con cloro pues ya le quitaron las ajá sí es mejor está ozonizada es agua ozonizada y en los procesos de osmosis y en el ozono le quitan todas esas cosas ajá medicamentos ya vimos que hay medicamentos que dañan las bacterias principalmente los antibióticos ajá todos esos pero principalmente los antibióticos los antibióticos hacen los antibióticos matan todo parejo no preguntan si es buena o es mala la bacteria ¿verdad? e incluso hace que mueran bacterias y nunca más vuelvan a florecer por más que les demos tratamientos y lactobacilos y probióticos es muy importante el uso de antibióticos principalmente en niños pequeños principalmente en niños pequeños porque alteramos la microbiota y alteramos el sistema inmune para la edad adulta el azúcar no es bueno causa fermentación y anubla la mente y trae mal humor está hablando de microbiota está hablando del efecto del del efecto del azúcar dentro de los intestinos porque ¿qué dice? ¿qué causa? fermentación tenemos en el intestino tenemos un laboratorio todo lo fermentamos todo lo que comemos el intestino lo fermenta y el azúcar ¿qué es lo que hace? se suele emplear demasiado azúcar en las comidas debe evitarse el uso copioso de la leche con azúcar ok es mejor dejar de lado las cosas dulces dejar los platos de postres dulces que están sobre la mesa necesitáis una mente clara para pensar según el orden de Dios esta declaración me puso a pensar un poco porque dice que necesitamos una mente dejando el azúcar vamos a tener una mente clara para pensar en el orden de Dios entonces si comemos mucha azúcar o cosas muy endulzadas según el orden de quien estamos pensando algo que está en contra de Dios comer azúcar tomar azúcar ¿qué es lo que nos pasa? nos nubla la mente para pensar según el orden de Dios el azúcar sea poquito o sea mucho el stevia es el bueno el resto de edulcorantes no ahorita los puse vamos a ver está en la fruta están algunos carbohidratos que lo sintetizamos como si fuera azúcar ese es el problema el pan de harina refinada no puede impartir al sistema la nutrición que encontramos en el pan de harina integral el uso de pan de harina refinada no puede conservar el cuerpo en una condición saludable ¿de qué está hablando? está hablando de la harina blanca y de la harina integral sí pero ¿de qué está hablando? está hablando de la fibra prebiótica de lo que con lo que alimentamos las bacterias no les damos a las bacterias fibras prebióticas y las bacterias nos van a causar enfermedades alimentamos cuando comemos cuando comemos la caña de azúcar hay que hay que diferenciarlo de la caña del azúcar refinado el azúcar refinado se transforma se comporta de manera izquierda de manera dextrógena una cosa es que se porte de manera que se desvía a la izquierda y otra que se desvía a la derecha las frutas toda la fructosa y el azúcar de la fruta es beneficiosa porque está de un lado no está del otro así es así es así es el piloncillo es un azúcar no tan refinada se puede usar ocasionalmente ok el peligro de contraer una enfermedad aumenta diez veces al comer que carne porque la carne no es un la carne no es un no es un alimento original para el hombre donde se introdujo la carne después del diluvio la carne no estaba dentro si le ponemos carne vamos a alimentar malas las bacterias ahorita vamos a ver bien que es eso no debemos colocar carne delante de donde de nuestros hijos los médicos que usan carne y la prescriben para sus pacientes no deben ser empleados en nuestras instituciones puse puse estos puse estas declaraciones para para ver en qué a qué se refería ella al decir esto por ejemplo hay unos estudios en donde a unos ratones que eran genéticamente muy activos le sacan la microbiota a los ratones que son muy activos y se las ponen en ratones perezosos que no hacen nada y le sacan la microbiota a los ratones perezosos y las ponen en los ratones activos que creen que sucedió los ratones perezosos se volvieron activos y los ratones activos se volvieron perezosos sin cambiar la genética de los ratones simplemente modificando la microbiota entonces qué quiere decir esto la microbiota tiene la capacidad de alterar nuestro comportamiento incluso tiene la capacidad de alterar la forma en que pensamos entonces nosotros estamos nosotros somos la especie superior ¿por qué? por el raciocinio por el pensar pero hacemos eso y pensamos con el permiso del intestino dependiendo de las bacterias vamos a pensar de una manera vamos a pensar de otra yo quiero entender que va por ese sentido estas declaraciones si se entiende los que esperan la venida del señor con el tiempo que dice eliminarán el consumo de carne y la carne dejará de ser fuerte de su régimen el consumo de carne será eliminada antes que su pueblo pueda estar delante de él como pueblo perfecto yo creo que va en relación con esto la mente clara ok para los enfermos el aire puro resultará de mayor beneficio que los medicamentos y es mucho más esencial para ellos que la misma comida que es más esencial para los enfermos simplemente el aire si en lugar de privarlos de aire se les redujera la comida lo pasaría mejor y se recuperarían más pronto si comprendieran que deben dejar los medicamentos de lado acostumbrarse a hacer ejercicio el aire libre y mantener sus casas ventiladas tanto en verano como en invierno y si usaran agua pura para beber y bañarse podrían mantenerse comparativamente sanos y felices en lugar de arrastrar una existencia miserable está hablando Elena de epigenética y de microbiota en muchos casos dice que el ejercicio es mejor que que los medicamentos muy bien si pudiéramos dice aquí si pudiéramos rastrear la enfermedad hasta su causa vamos a descubrir que es el consumo de carne el reemplazo de las carnes por platos saludables bien presentados colocaría a un gran número de enfermos y dolientes en una situación clara de recuperación sin el uso de fármacos pero si los médicos alientan a sus pacientes a mantener una dieta a base de carne entonces iban a ser necesarios los medicamentos si estuvieron en mi plática pasada les hablé de la energía que la energía es cien veces más poderosa para mover la proteína para la actividad de nosotros si estuvieron o no no estuvo la energía es cien veces más poderosa que la química para movernos por eso traigo esto en la mano no sé si lo han visto no es el reloj del santo es un reloj que da luz láser la luz es más poderosa que la química para la biología este reloj me da luz verde me da luz azul y me da luz roja las luces tienen diferentes espectros de bienestar ok el uso de medicamentos no es favorable ni natural a las leyes de la vida y de la salud la medicación con fármacos da a la naturaleza dos cargas que superar en lugar a una dos serían dificultades a vencer en vez de una entonces el medicamento le da al cuerpo la carga del medicamento y la carga de la enfermedad y esto viene en relación con todo lo que estamos hablando de microbiota ¿por qué? porque los medicamentos tienen la facultad de alterar la microbiota vamos a hablar de dietas tipos de dietas dietas con alto contenido esto lo dice la ciencia ya no es de Elena de Juay dietas con alto contenido de proteínas ¿dónde las encontramos? carne, leche queso y huevo dieta con alto contenido de proteínas está asociada a la generación de productos tóxicos en el colon por eso nos produce cáncer las dietas ricas en fibras una dieta vegetariana una dieta vegana con alimentos integrales y productos fermentados mantienen un mayor número de diversidad microbiana ¿de qué estábamos hablando? de equilibrio y de diversidad entonces las dietas que tienen fibra nos confieren mayor diversidad bacteriana y ayudan a conseguir un peso normal durante las primeras décadas de vida y esto tiene concordancia con que los cereales los frutos carnosos los frutos oleaginosos las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento el alimento original sin embargo las dietas desbalanceadas ¿qué es lo que hacen? con alto contenido en glúcidos y ácidos grasos con alto contenido en glúcidos glucosa azúcar y ácidos grasos grasas saturadas grasas trans causan disminución ¿de qué? disminución de la diversidad microbiana que se traduce en sobrepeso y en enfermedades metabólicas toda ley que gobierna la maquinaria humana debe ser considerada tan divina en su origen en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios las leyes que gobiernan nuestra salud son tan importantes como la palabra de Dios el descuido el desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana es una violación a la ley de Dios lo que decía la hermana adelante los edulcorantes los edulcorantes los saborizantes el ¿cómo se llama? el esplenda ¿qué más? la stevia no la stevia es natural la sucralosa el aspartame alteran la glucosa en la sangre a través de los efectos sobre las bacterias gastrointestinales médicos y nutriólogos les dan esplenda a los pacientes porque es un edulcorante que no calórico que supuestamente no altera no altera el metabolismo de glucosa pero ya se ha visto que sí por acción en las bacterias intestinales el consumo de proteína láctea o sea leche y sus derivados es un factor ambiental adverso que promueve la mayoría de enfermedades crónicas del occidente ¿a qué me refiero cuando digo enfermedades crónicas del occidente? diabetes hipertensión artritis los cánceres el acné arteriosclerosis la diabetes todas están vinculadas ¿a qué? al consumo de de proteína láctea la caseína la caseína es un factor de riesgo para cáncer y para osteoporosis y a los nutriólogos no les gusta escuchar eso porque le quitas la leche del menú y ya no saben qué dar así es yo en el hospital donde estoy me peleo todos los días con los nutriólogos con las nutriólogas por esto pelea en el buen sentido de la palabra ya les expliqué el papel de la microbiota en el inicio y en la progresión de las enfermedades cardíacas la arteriosclerosis las bacterias producen óxido de trimetilamina que es la que es la inductora de la arteriosclerosis de los ateromas exactamente este es el intestino permeable ¿quién ha oído hablar del intestino permeable? intestino permeable tenemos arriba los factores que alteran la permeabilidad del intestino cuando decimos que alteran la permeabilidad del intestino quiere decir que la microbiota ya la microbiota es la que nos protege de que no ocurra esta permeabilidad cuando se altera la microbiota perdemos esa protección y todas las sustancias pueden pasar directamente a la sangre vamos a ver el estrés las toxinas alimentos procesados alimentos chatarras medicamentos ciertos patógenos ciertos patógenos y la malfunción de los órganos van a provocar inflamación en el tracto gastrointestinal del lado izquierdo si lo ven tenemos a las células intestinales que se llaman enterocitos bien pegadas unas a otras si lo ven ahí en el centro cuando hay inflamación estos enterocitos pierden la unión unos a otros y dejan pasar cosas se hace como una coladera en el intestino y dejan pasar cosas y cuando pasan cosas van directo a la sangre y ahí tenemos que van a empezar a ocasionar las alergias y los problemas inmunes pues esta imagen habla por sí sola dependiendo lo que les dije al comienzo dependiendo de cómo alimentemos a las bacterias va a ser nuestro estado de salud o enfermedad la ciencia dice que el medir la microbiota medir medir la cantidad a medir la calidad y medir lo que ellas hacen los productos que ellas hacen es un buen parámetro para ver qué tan sano qué tan enfermo qué tan enferma está una persona muchos han esperado que Dios les preserve que Dios les los perseverará de la enfermedad meramente porque se lo han pedido que lo hiciera pero Dios no atendió sus oraciones porque su fe no se perfeccionó en las obras Dios no obrará un milagro para preservar la enfermedad a los que no se cuidan a qué a los que no se cuidan a sí mismos sino que están constantemente violando las leyes de la salud y no hacen esfuerzos para prevenir la enfermedad entonces lo que necesitamos hacer es un cambio de la microbiota la forma más efectiva la forma más sencilla y la que da mayores resultados a largo plazo es modificar la microbiota en relación a los alimentos los alimentos son los que van a modificar la microbiota de forma más eficaz y más duradera una alimentación habitual tipo occidental donde hay muchas grasas donde hay mucha grasa saturada y donde hay muchas azúcares va a producir una microbiota mala y una alimentación más vegetal va a producir una microbiota buena no buena beneficiosa ok han entendido hasta aquí muy bien ahora vamos a hablar de cosas un poco más desagradables ¿cuántos han oído hablar del trasplante fecal? ¿qué es eso? poner heces de una persona sana en una persona enferma y esperar resultados así es así es muy bien el trasplante el trasplante fecal consiste en poner heces de una persona sana en una persona enferma con el fin de quitarle la molestia o la enfermedad eso está comprobado en una infección que se llama en una infección por clostridium difícil es una infección que provoca una enfermedad que se llama clostridium hay una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa que a la persona le ocasiona diarrea con sangre y si no es tratada en unos pocos días se muere en el 95% de los casos donde se le hace un trasplante fecal a una persona con esta enfermedad hay resultados favorables entonces el trasplante fecal está aprobado para infecciones por clostridium difícil una cosa curiosa es que estas personas a los que se les realizó el trasplante fecal de personas sanas bajaron de peso ¿cómo es esto? como los ratones ¿se puede usar la microbiota para bajar de peso? la respuesta es la respuesta es sí ¿se puede usar la microbiota para tratar enfermedades neurológicas? por ejemplo la depresión hay estudios en donde se le pone microbiota de una persona que tiene depresión y se hace un trasplante fecal a un animal a un gato y el gato al tiempo tiene síntomas depresivos esto es esto abre un nuevo paradigma en el tratamiento de las enfermedades de cualquiera sea intestinal principalmente intestinal sea metabólica sea inmunológica o sea o sea neurológica y todo esto está en estudio actualmente ok puse esta imagen lo que ven a la derecha es un preparado de trasplante fecal que está listo para usarse se pone por endoscopía o se pone por colonoscopía ok entonces podremos decir que el trasplante fecal es un nuevo medicamento sí o no prefiere sí prefiere cambiar la dieta los hábitos es la mejor manera a largo plazo ok el chocolate amargo ajá sí tiene polifenoles y tiene muchos antioxidantes esos no muy bien dos estrategias muy fáciles de implementar para mejorar nuestra microbiota alimentos fermentados ¿quién conoce o quién hace alimentos fermentados? ¿qué más? el yogur es un producto lácteo el chucrut ajá el repollo es lo mismo entonces alimentos fermentados y fibra vegetal fibra vegetal ¿por qué? porque es el alimento de las bacterias no pasa nada la comida tiene el poder de sanarnos es la herramienta más potente que tenemos para ayudar a prevenir y tratar muchas de nuestras enfermedades crónicas de las Gracias.